El paso me siento como bien, se agarro así como en la plaza, ¿verdad? Oye, si el amor golpeo a mi puerta, llegó sin avisar de madrugada Y regalcieron tantas cosas muertas Que mueren cuando no nos pasa nada Parece que color se dice que todo Me veo dibujado en su mirada Ustedes vayan preparando las cámaras para después Su cuerpo es como me ha quedado en una Que quiero recorrer cada mañana Que desnuda se parece al infierno Que tiene una flor y dice el alma De todo el corazón de los muertos Que sienten en la fila la espada Y la revolución Que desnuda se parece al infierno Y tiene una flor y dice el alma Que desnuda se parece al infierno 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 Que desnuda se parece al infierno